El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. No, porque esos millones de views es trabajando, es trabajando. ¿Sabes? Pero la gente dice que tengo un cuerpo grosero. Mucha gente sí. Ok, una cosa, entonces vamos. A ver, favor, caro. A ver, favor, grandísimo. Pero si tú y yo no perdonamos, perdona, Jessy. Bien. Dale el perdón. No, no le baja. Una cosa, la situación entre el señor Harry Ramírez y Wilson Sue, como que se está saliendo de control. Se está saliendo de control. Ponlo en contexto, Denise. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ha originado esto? Ay, mira, otra vez vuelve esta situación y ahora con temas más profundos. Harry respondió en esta ocasión, ya mencionando a terceras personas, relaciones pasadas de Wilson en respuesta a lo que él, pues, le dijo a Harry referente a su salud y todos los acontecimientos. Yo entiendo que a Harry ahora se le fue la mano, pero él está en guerra. Ya él está dispuesto a todo. Ya él dice que no se va a quedar con nada, que él no va a callar y no va a respetar nada. Que si él habló, que él hablará también y que se prepare. Saludos a nuestro amigo Darlene Portes. Ay, Dios mío, Darlene. Es emocionada. Sandra, pero debe ser una situación para ti, Sandra, un poquito incómoda. Porque Harry es tu compañero. Wilson, tú tienes buena relación con él. Para ti debe ser incómodo. Sí, porque están de por medio los dos. Pero imagínate, tú y yo lo que quiero es paz. Que ya como que... Si van a tener una guerra que sea profesional, no personal. Personal, porque ambos tienen argumentos para poder hacer una guerra profesional. Entiendo que ya los dos tienen que bajarle a eso porque no va a terminar bien. Antes de escuchar lo que dice Harry, vamos a leer una publicación hecha por Wilson Tineo Sued en su cuenta de Instagram. Parece que él estuvo por los predios de Telemicro y en el set de Vive el Espectáculo, él se tomó una foto y posteó lo siguiente. ¿Por qué necio es el carajito? Él colocó lo siguiente. Otro dinero perdido. Adivinen. Adivinen qué horario vine a comprar y para qué. Denle mente. Les mostraré lo que es un maldito loco. Ah. Y solo pondré presentadores que hablen correctamente. Contrátame. Que se le entienda lo que dicen, que no lamban y que sean leales. ¿Quiénes se quedan dentro de Viva el Espectáculo? Yulay, responde tú misma. Se queda Alex Macías. Ajá. Se queda Moisés Alcés. Yulay, cállate. Y ya. Cállate, gracias. Y Sandra. ¿Ha pasado de los dos? Milkelis. No, 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 porque Sandra habla bonito y todo, pero si él dice correctamente, o sea, correctamente, Sandra sabe que a veces dice algunas palabras que no están bien pronunciadas, eso no está mal, pero que ella lo reconoce. El problema de ustedes es que ustedes... Y Milkelis, Milkelis. A ella yo no la he escuchado, no sé ni su timbre de voz. Dice que se ofendió porque dijimos aquí que no la conocían. Sandra, ¿qué dijo? Dice que fue con un tiche, con el nombre de ella. Y ella se llama Milkelis. Mira, y la gente no se puede ofender por eso, porque si yo le digo a Sandra, Sandra no tiene la mejor dicción. Eso no está mal, señores. Y eso no es una ofensa, para nada, en lo absoluto. Vamos a escuchar a Harry un poco alterado. De hecho, mírense más, mírense. ¡Ay, eso es como... O sea, yo estoy viendo a Yaridio Castillo. O sea, estoy viendo ahí que el mundo se va a acabar. Prepárense, presten atención, porque aparte de lo airado, recuérdense que él habla rápido, y cuando está airado es velocidad... Es que no tiene poder de tirarme, porque yo me he manejado, ni puede decir, hombre como él, que se cogía con Dalí en mi casa, cuando era su pareja. Harry, Harry, Harry. ¡Dali! Harry, ya, pero no, pero no tire más cosas al aire, ya, por favor. Pero no tire más cosas al aire. Él no tiene nada que... Ya pasa en la página. No, es que no va a pasar en la página, porque en este momento, ahora que va a comenzar la guerra, porque él sabe muy bien que yo sé mucho el secreto de él y nunca la acción. Pero ya, no diga nada, ya no diga nada. ¿Por qué va a estar en Estados Unidos? Porque vendía vista americana y no puede entrar. Ya, no diga más nada. El pleito va. Eso ya lo personal, tú sabes que tú no te manejas así. No, es que ya yo me canto. Es que te quita energía positiva del día a día, no hagan energía negativa de cosas... Wilson, por favor. Que tú te cansa. Mira, con relación para que el público entienda, porque comenzamos de una forma... Sonido aquí no. Eh, una cosita. Oye. Sandra, ¿pero cómo fue tu función ahí? Tú estabas como embelesada. ¿Estabas empatilla? No, ¿por qué? Tú estabas así ahí. No. ¿Qué tú le dijiste a él? ¿Y qué yo tengo que decirle? ¿Pero qué tú le dijiste? No, que dejara lo mismo que acabé de decir ahorita. Ajá. Que paz, que estén tranquilos, que ellos pueden luchar a hacer una guerra. Mira, esa ríe, ¿de qué se ríe esta? A lo mejor le estoy haciendo mueca. Mira, ese problema, ese problema de Harry... Da tu rabia con mi hijita. El golpe de aquí. Da tu rabia. Lo mejor que me han dado duro en las redes, dije que yo me dejo de estas mujeres. Yo no me dejo de nadie. Te amamos. Yo no me dejo de nadie. Te defendí y me tuve que mover de tu lado. Vuelve ella con lo mismo. Mi amor, es que ya no dijo Sandra Berrocal, mi amor. Claro, ya no dijo Sandra Berrocal. Yo no me sentí identificada con eso. Pero mira, Robert, yo siento que ese problema de Harry y de Wilson viene desde hace mucho. ¿Por qué? Mamá, es que ellos fueron parejas. No, no, no. Ay, le metió el blog. Harry y Sandra para... Oye, dije... ¡Ay, Dios mío! Harry y Wilson. Yo gozo con Sandra. Claro, porque es que yo no entiendo por qué tanto dolor. Es que no. Sandra afirma. Sandra afirma en Sin Filtro que Harry y Wilson fueron pareja Robert. ¡Ay, Dios mío! Lo que pasa es que en otra ocasión, cuando se destapó todo el tema de Wilson con Ronnie, toda la supuesta con Ronnie Jiménez, todas las acusaciones. Yo recuerdo, porque soy seguidora y admiradora de Harry, lo quiero mucho. Él no a mí, pero yo lo amo. Wilson. ¿Aló? Wilson. Cuidado. Hermano. Te tengo al aire en Sin Filtro. La para. La materialización de propuestas. ¿Cómo te sientes? ¡Ay! Los paqueticos, Robert. No, porque... Wilson. Quítale el Wi-Fi. ¿Me escucha? Ya, lo que yo no llamo por WhatsApp ni muere. No, pero yo no puedo. Quítale el Wi-Fi. No, déjame darme respetar. Espera. Lo que pasa es que si lo llamo directo, a veces la gente no lo coge. Déjame llamarlo directo, entonces. Yulay, quédate con la misma idea con la que tú tenías. Yo voy a ver si tú eres dura. Aguanta. Quédate exactamente donde tú estabas. Mira, tú sabes que yo se me olvidó. Robert, yo pensé en voz alta fue ahorita. Tú ves, el problema, mira, cuando lo llamo directo... No, directo me envía... Yo creo que él te colgó. No, directo es donde me envía. ¿Dónde? ¿Al buzón? ¿Por qué no es el mismo número de WhatsApp? Llámenlo ahí ustedes a él, directo. Vamos a ver. Llámalo, Yulay. Ah, Yulay, llámalo tú. Ya, tú sabes, Yulay era un proceso. Sí, porque velocidad San Juan. Él le cuesta a la gente. No, yo lo voy a llamar, mamá. ¿Por qué? Tú sí estás morir sueños. Yo sí goza hoy, porque esto está muy bueno. Te preparaba. ¿Por qué? Porque ella dice que me iba con los de cabeza. Sí, al principio. Pues tú es un desestresante para ella. Me desestresé. Sí, de verdad que sí. Porque hay programas que me amó por mí. Claro, ahorita sale. Usted no tiene balance suficiente para revisar. Ok, déjame intentarlo yo. No lo hay. Pero no, yo tengo alta voz y no suena. No sé nada. Bueno. Ok, voy a intentarlo yo. No, no, pero... Él colgó. No, pero tú no es radio, ¿no? Ok, vamos a ver. Chafa. Chafa. Ay, mira quién me está escribiendo a mí. ¿Quién? No, 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 yo tengo que salir de camino. Dilo, por favor. Aquí está Wilson ya. Amor, lo que pasa es que ¿dónde estoy? Tengo poca señal de internet. Llámame directo, por favor. ¿A qué número? ¿Pero a qué número? ¿A qué número te llamamos? ¿A este mismo? No, no sale. No, no. No quiere entrar Wilson. Quédate ahí con nosotros hablando de este WhatsApp. Te escuchamos bien. Ay, mi amor, me cerro. Es que no te vas a coger en el teléfono. ¿Qué es lo que a ti te pasa? ¿Qué es lo que le dieron? Yo creo que fue una pastilla que me dio David. ¿Pero y qué es Tenny ese café? Yo también hice ayudar. No, tú me mataste, fue porque te habrá muerto la risa. Chula y habla. Que te sane. Tenny, mira, es de ese lado. Tú lo pones ahí como que quieras que tú... Está ahí. Tenny, ponla ahí. Me tiene ahí. Sí, 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 te tengo. Exacto, ahí. Wilson. Te cuento. Wilson, ¿me escucha? Ajá. ¿Ha dicho Sandra que tú y Harry son pareja? ¿O fueron? ¿Qué más van a inventar? Sandra ha dicho aquí que tú y Harry fueron pareja. O sea, ¿tú tienes algo que decir con relación a eso? Wilson, es mentira. Yo no dije eso. Ah, no, pues está bien. Tú vas a ver el bloque. No, no, no. Lo van a subir. Tú sabes que yo soy mi loda. Por la única razón que yo sé que ella no dijo eso, por la única razón que yo sé que ella no dijo eso. Primero, mi hermana. Segundo, no es loca. Y tercero, si fuera verdad, menos lo dijera. Repuso que yo haya. Wilson, oye, ¿qué fue lo que pasó? Que yo pensé en voz alta y yo dije que esa guerra que ustedes tienen mínimo, a lo mejor fueron parejas. Eso fue lo que yo dije, ¿me entiendes? Pensó en voz alta. Está no afirmando nada. Hay esa risa. ¿Qué te escucha mejor ahí? Wilson. Que si no crees que se eche, digo. Wilson, mi corazón, ¿no crees tú que tú de verdad violaste ciertos códigos en mencionar tantas cosas a Harry? ¿Fuiste un poquito agresivo con él? No, porque lo que pasa es que somos borregos. Pues yo te aseguro que el 99% de las personas, por ejemplo, incluyéndote ahora mismo, estamos hablando de algo que no sabemos, por ejemplo. A ver. Yo reto a cualquiera de los medios y al propio Harry a que en este mismo minuto me busque la prueba donde yo me estoy burlando de su enfermedad como tal. Búsqueme donde yo dije que me burlo o riéndome de esa condición, como si yo fuera un comunicador de estos de Poca Monta. Yo soy un tipo con los pies en la tierra y yo sé lo que es una enfermedad. Y yo soy un tipo a mitad de edad ya que en cualquier momento caigo. Lo que va viene. Nunca me he burlado de eso. Sí dije y vuelvo y lo repito y hoy con más fe lo repito que todo el que tiene una depresión, un problema de deuda, un problema de enfermedad debería estar tranquilo en su casa. Debería estarse tranquilo y no tentando los problemas, el fuego, bregando con locos, hablando de gente porque hay un boomerang que viene para atrás y no se trata de locos como yo. Eso sí dije que si él tiene una enfermedad que no la use a su favor cuando le conviene para ser la víctima. Pero entonces bajo la sombrilla de enfermo o las mujeres bajo la sombrilla de ser mujer tienen licencia para hacer y decir de todos los medios de otras personas. Wilson, ¿qué tú entiendes con esta guerra que se ha desatado entre tú y Harry? Que él dice que él tiene muchos secretos tuyos porque al parecer tuvieron una amistad en un pasado. Nunca he tenido una amistad de cerca con Harry. La única vez que sí, y lo digo un millón de veces, la única vez que vine a la capital detrás de una oportunidad, dormí un día con más personas en la casa, con fior y compañía, un día en casa de Harry, que me hizo de favor al campesino al fin sin ni uno ni tener dónde quedarse. Y nunca pasó de ahí y de hola a hola en los medios de comunicación. Con ese día basta, Wilson. Wilson. No, todo lo demás que él diga, él tiene que probar. ¿Lo vas a someter a la justicia por eso? No, por eso no, por Dios, yo vivo de eso. Yo vivo de eso y de ellos. Ahora, ahora, él la marcó como la marcó el otro. Bueno, él ha dicho públicamente que yo vendía visas. Ay, ok. Entonces, entonces, yo tengo un proceso con la embajada de los Estados Unidos. Ay. Porque yo ciertamente no tengo visas, pero no por lo que él ha dicho. Ay. Él tiene, él tiene que decir que él se inventó eso por la furia para yo dejar eso así. Si no, él tiene que buscarme las visas que yo le vendí a quienes de manera pública y que nadie me llame que lo chancé por enfermedad. Ay, Wilson. Porque para él hace daño, bobo. Perdón, perdón. Bobo. Para él hacer daño y al hacer esa acusación, él todavía tiene vida. Entonces, para otras cosas, no. Ah, fuerte. Me explico. Por lo otro, yo cojo lo de los pájaros. Sí, sí, sí. Ey, yo soy. Qué bueno, qué bacano. Ey, maricón. Perfecto. Yo cojo todo eso. ¿Qué me importa a mí? Ahora, la marcó como lo hizo el otro. Con vainas legales no se inventa. O sea, Wilson, que si él intenta ratificar esto y disculparse, tú no procederías. No, no. Por lo otro, por favor. Si vivimos de esto, esto es farándula. Él no tiene pruebas de eso. A mí no me importa eso. Ahora, como todo, óyeme este tips y qué bueno que lo aprendan las muchachas que están ahí, que a veces uno se exalta y al aire de un pronto no sabe qué hacer y dice cualquier cosa. Óyeme bien. Yo lo aprendí de ti. Óyeme bien. Y alegadamente. Óyeme esto. Como todo se queda en internet, pon tú que mañana, yo tratando de resolver mi problema migratorio con Estados Unidos, un cónsul entra a internet y vea eso. ¿Verdad? Entonces, yo necesito que como él no tiene pruebas porque eso no existe, que también lo desmienta para que eso también se quede en internet. ¿Sí me entiendes? Sí, totalmente. Entonces, ahí hay un tema. Por otro lado, ha dicho públicamente también que yo le quedé debiendo un dinero a empresas telemicro. Él no puede demostrar eso porque ni Juan Ramón Gómez Díaz puede demostrar eso porque nuestra negociación no implicaba temas económicos. A feo. Entiende, entonces, hay cosas que para algunas cosas estás enfermo, para otras no. El que está en esa condición se está tranquilo y no anda mintiendo y azarando. Lo hizo en un momento de euforia y yo no quiero que nadie me diga que lo chancé. Si este país sirve, él tiene que demostrarme eso o que lo eche para atrás. Y es, y hasta el canal, y lleva el canal donde él lo dijo porque fue en televisión abierta. ¡Ay, mamá! Wilson, fuiste al set de Viva el Espectáculo. Vive. Ajá, de Viva el Espectáculo. Muy bueno. Con la intención de provocar a Harry, refiriéndote de manera indirecta por lo que escribiste en el caption. Se pasó ahí. Lo hice con la única intención de chanzar, de montarme la ola de mi propio sonido porque estaba buscando, estaba organizando mi set para llevármelo. Pero además, yo no puedo estarle haciendo daño a Harry porque ese programa no es de él. Gracias. Yo no puedo estarle haciendo daño a Harry porque nadie se ofendió más que Harry. ¿Entiendes? Y aunque hubiese hecho eso directamente con él, él puede hacer todo lo que quiera con farándula para atrás. Pero él tocó una tecla que no se puede tocar, hermano mío. Wilson, July te habla, mi amor. Mi galán, él es mi galán. No, la amba, no la amba. ¿Desde dónde viene este pleito de tu hija Harry? Porque yo recuerdo que en una ocasión, cuando pasó lo que pasó con Ronnie Jiménez, él también afirmó que sí, que tú tenías una relación con Ronnie, que tú eras marido de Ronnie, y que tú has tenido un grupo de marido. Lo dijo él y está ahí en internet. Mira, mira, mira lo dura que tú eres, July. Específicamente, a partir de ese momento, de ese día, que él afirmó algo, que primero no tiene pruebas, porque lo que no existe, no puede haber pruebas. Y desde ese momento, dije, pues entonces, este mariconazo no es amigo mío. ¿Cómo él está afirmando? Porque él tiene como cuatro viejas y cuatro pájaros que le creen. Entonces, está afirmando algo que no existe. A partir de ahí, se la tenía, a partir de ahí, se la tenía. Cuando le dieron una pata por el culo, porque no servía ni como relleno de extremo a extremo, yo entonces puse la canción Se Van. Y de ahí para acá, él me tiró una cosita, yo le tiré una cosita. Parándola. Pero ya, yo no, qué pecado, lo ilegal. Él hoy sí. ¿Vas a proceder en contra de Harry? Si él desmiente, dice que fue un momento de eufórico, y que eso no existe, y que él no tiene pruebas de que yo vendía visas, y hace cada culpa. ¿Qué tiempo? Él no va a desmentir. ¿Qué tiempo le da Wilson Sued a Harry Ramírez para que pueda retratarse? No lo que queda el día de mañana, sino el lunes a la mañana, yo estoy en la fecha de día para él y el canal. Mañana es grabado el programa. Mañana ven vivo la que van a ser. Él lo puede hacer en un Instagram. Él lo puede hacer por el Instagram, yo se lo acepto. Es lo mejor. Bueno, entonces, Wilson, nada, ojalá y que nada, que él no se retracte y que tú lo demandes. Que se va a tener contenido, ¿verdad? La otra semana. Repito, para que no... Que escuchamos, Wilson, sigue. El caso no es lo otro que él dijo, que fulano, que Darlin. Si usted entendió la palabra Darlin, ¿qué dijo la palabra? Si la dijo correcta, la dijo completa. Ese no es el caso. Yo cojo ese de bol, olvídate de eso, sí, de verdad. Tengo aquí ese tiempo. Wilson, mi amor, te habla Candy Flow. Un placer saludarte. Sabemos que... Ya él se fue. No, está ahí. Hacé que le doy el audífono al teléfono. Sabemos que, independientemente de todo, eres un ser humano lleno de mucho amor en tu corazón. Si Jari Ramírez se retracta vía televisión dominicana, pidiéndote excusas por lo que dijo, ya inmediatamente todo eso queda finalizado y tú aceptas las disculpas. Y que ya ya lo dio tres veces. Cuatro. Me explico, me explico. Él no tiene que retractarse de cosas que él entienda que me afectan como persona. Claro, sí. Por eso no. Yo no estoy incómodo por eso. Mi familia y yo, que estamos librando un proceso, estamos en un 8 de 10 para resolver mis temas migratorios. Viene Harry retroceder. Me ha dicho que él tiene que desmentir eso porque él no tiene pruebas de que yo me entiendo. Eso es un caso muy delicado. Sí, eso es un problema muy fuerte. Eso es lo único. Como eso se queda en internet, debe quedarse en internet que él está desmintiendo eso también. Hay que ver si se entiende. Bueno, mi amor, bendiciones. Y que todo se ponga sobre la normalidad. Bueno, ya pues Harry tiene el tiempo ahí para retractarse de lo que dijo de Wilson. Y ojalá esto pueda tener solución y se pare esta guerra. Gracias, mi amor. Leña, leña. Déjalo metan, por eso hasta. Que no se disculpe, lo voy a decir ahora. Vamos a ver si lo coja. No creo que lo coja. Ay, qué bueno, mejor. Así no tienes chance de no disculparse, no sabe nada. De no enterarse, ¿verdad? De no enterarse. A ver, sí, sí, sí. Mira, Sandra, y que un gaba Robert llamándome ayer y él sabe que yo no lo soporto. A mí que no me llame el que yo no lo soporto a él. Y dañándome mi bloque. Oye, doña, ¿y qué fue lo que tú hiciste? Candy, una pregunta. ¿Tú sabías? Escuchen, escuchen. ¿Tú sabías que aquí mismo, aquí mismo, la misma llamada, le dijimos, Wilson, ¿tú crees que se retracta? Mira, Candy, Candy, Candy trajo algo a mi vida que me molestaba tanto años atrás. Que yo, de verdad, joven. ¡Que me dejen! Mira, yo me ponía inquieta y me sacaban del aula porque yo siento que aquí hay un problema de que la gente no sabe escuchar. Escucha, la gente escucha para responder, no para entender. No me interesa. Y cuando un profesor explicaba algo tan simple y otro estudiante preguntaba, profe, yo no entendí tal cosa. Después salía otro a decir, hazle a mí, va a preguntar. Hay que recargar, hay que recargar. Ahora, porque eso era, digo yo, bueno. Robert, pongo una por ti. Claro, dale, Candy. Denise, por favor, ponga el micrófono, el audífono ahí en el teléfono. Bueno, todo esto. Te escucha, sí. Wilson, esto es una pregunta que tengo muy importante, dime. Entonces, si Harris se disculpa, se retrata. Esa es tu peor enemiga. Esa es la más mala de aquí. Es el show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Tú lo vas a ver.